Muy buenas tardes, agradecemos a todos su puntual asistencia y el interés de estar el día de hoy en este diálogo de mesa temática titulado ANFEN, Mercado Laboral y Campos Profesionales de la Licenciatura de Nutrición en las universidades latinoamericanas. A manera de justificación y de una forma muy breve, me permito decir que en el año 2016 la Asociación Mexicana de Miembros de Facultades y Escuelas de Nutrición ANFEN y otras instituciones, entre ellas la Sociedad Latinoamericana de Nutrición, promovieron la investigación denominada Formación y Mercado Laboral de los Profesionales de la Nutrición en universidades latinoamericanas. Como resultado de dicha investigación, se propuso realizar la mesa temática Mercado Laboral y Campos Profesionales de la Licenciatura de Nutrición en universidades latinoamericanas. Es por ello que el día de hoy nos damos cita y nos reunimos en este escenario para tocar este tema tan importante. Cabe destacar que a nivel nacional, estos estudios de ingresados solamente se tenía información en su momento de investigaciones realizadas en México y Bolivia, motivo por el cual nos sentimos muy orgullosos que el día de hoy se reúnen varios países a mostrarnos los avances de los mismos. Sin más preámbulo, me permito citar un resumen curricular de los ponentes que nos acompañan en la mesa el día de hoy. La maestra Roxana Martínez Borche, ella tiene maestría en Nutrición Internacional y Dietética con especialización en Trastornos de la Conducta Alimentaria y Tecnología Alimentaria y Nutrición por la Universidad Europea de Cervantes en España. Tiene una especialidad en Nutrición y Enfermedades Crónicas No Transmisibles por la Universidad de la República Oriental de Uruguay y es profesor de la Licenciatura en Nutrición en la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Uruguay. El día de hoy nos presenta su tema de exposición en Mercado Laboral y Campos Profesionales de la Licenciatura en Nutrición en Uruguay. Sea usted bienvenida, maestra. También nos acompaña la doctora Elfidia Oveda Espinosa. Ella es nutricionista dietista por la Universidad Nacional de Colombia. Tiene una maestría en Biología y doctorado en Ciencias Biológicas por la Pontificia Universidad Javeriana en Colombia. Es profesor e investigador de la Universidad Nacional de Colombia. Tiene un amplio y sobresaliente desempeño profesional en el sector público y privado tanto en entidades con carácter industrial, regulatorio de salud pública y científico así como académico en su institución. Ha desarrollado diferentes investigaciones y publicaciones en el ámbito de la nutrición pública y del periodo 2016 al 2018 ejerció su papel como directora en el área curricular de Alimentación y Nutrición Humana y coordinadora del programa de Nutrición y Dietética en la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy expone el tema Mercado Laboral y Campos Profesionales de la Licenciatura en Nutrición en Colombia. Doctora Elfidia, sea usted bienvenida. Nos honra con su presencia el doctor Rafael Figueredo Rijalda. Él es médico especialista en nutrición con una maestría en Educación Superior, director de la carrera de Nutrición de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción en Paraguay. Es profesor titular de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción en Paraguay, coordinador general de la maestría en Nutrición Humana y de la Facultad de Ciencias Médicas, así como director del Instituto Privado de Nutrición Integral y actualmente es el vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Nutrición. Su tema de exposición es el mercado laboral y campos profesionales de la licenciatura en nutrición en Paraguay. Gracias por acompañarnos, doctor Rafael. También nos honra con su presencia la maestra Magdalena Jordan. Ella es gestora de la creación de la carrera de nutrición de la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia. Es la primera licenciada en nutrición titulada en Bolivia. Es la autora de la creación del posgrado de la carrera de nutrición de la misma universidad, directora de la carrera de nutrición por más de 21 años discontinuos, gestora del avance académico de investigación e interacción social de la carrera y ha recibido varios reconocimientos por su destacada labor como docente investigadora. El día de hoy nos acompaña con el tema de exposición, mercado laboral y campos profesionales de la licenciatura en nutrición en Bolivia. Sea usted bienvenido, doctor. Asimismo, nos acompaña el doctor Samuel Coronel Núñez. Él es autor de cinco libros y varios artículos sobre formación y mercado laboral de los licenciados en nutrición en México. Ha sido secretario de la ANFEM por tres periodos. Él es responsable de proyectos de investigación de ANFEM sobre la formación del mercado laboral y los licenciados de nutrición desde 1990 a la fecha. Es responsable del proyecto SLAT Nutrición en Universidades Latinoamericanas en los periodos 2008 al 2011 y 2015 al 2018 y actualmente es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Muchas gracias por acompañarnos, doctor Samuel. Agradecemos también la presencia de la doctora Edna Nava, quien es la actual presidenta del Colegio Mexicano y será nuestra co-moderadora y a quien le pediré de la manera más atenta nos esté orientando acerca de los tiempos que tienen para cada uno de nuestros participantes. Bien, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Creo que estamos todos de acuerdo en que estén, debo de ser licenciados en nutrición. Es algo relevante en este momento en donde la alimentación y la nutrición son claves verdaderamente de la existencia humana. Atendiendo a las características nuevas de estos estudiantes que tienen algunos riesgos en su forma de aprendizaje, a veces un poco apresurada o un poco parcializada, pero también con muchas ventajas acerca de la capacidad que tienen de aprender con rapidez, de manejar muy bien los medios y demás. Existen a su vez innovaciones en la inserción laboral que aún no están documentadas, pero que tenemos conocimiento de ellas, que probablemente las podamos mostrar en próximas instancias. Tenemos la reglamentación de la carrera en proceso y una pregunta que siempre nos hacemos es cuánto investigamos los licenciados en nutrición para poder seguir enriqueciéndolos en todos los ámbitos que podamos. Bueno, entonces, comentarles sobre los campos profesionales laborales del nutricionista dietista en Colombia. Voy a empezar con hacer un breve resumen de la parte histórica de la profesión en Colombia y luego, pues, algunos aspectos de cómo se están dando los temas del profesional nutricionista dietista en Colombia. Y al momento tenemos 14 programas de nutrición y dietética en el país. En los últimos dos años, más o menos, ha incrementado considerablemente el número, pasó de 8 a estos 14, más o menos. Y a diferencia de lo que nos comentaba mi colega, en Argentina hay una necesidad, pues, sentida en diferentes sectores del nutricionista dietista. Y tenemos dificultad para cubrir algunas plazas en algunas regiones del país. Y, pues, también hay, digamos, esta necesidad que se observa no solo a nivel público, sino también privado. Entonces, esto ha llevado a que se generen diferentes escuelas de nutrición y de educación en el país. Un poco de historia. La situación del licenciado de nutrición, la formación del licenciado de nutrición en Paraguay es muy reciente. Recién de egresados tenemos 22 años de la primera camada de egresados en la carrera. Ustedes dijeron que usted estaba comentando la profesora Rosana de Uruguay en el año 45, en Colombia del año 52. Sé que en Argentina era del año 37 al 38 de la escuela de Pudero. Brasil alrededor de los años, a fines de los 40, a principios de los 50. Sin embargo, nosotros recién la Universidad del Norte a inicio, estuvo como inicio de la carrera en el año 91 y en la finalización en el año 95. Los primeros egresados empezaron a trabajar a partir del año 96. O sea, es una carrera de Nobel reciente y, por lo tanto, los estudios, como yo lo comentaba recién al profesor Samuel, los estudios son prácticamente escasos en cuanto a campo laboral y a competencias del egresado. En el año 2007 nosotros tuvimos, o sea, fue promulgada una ley que regula el ejercicio de la profesión de los licenciados de nutrición. Es una ley del poder legislativo del Parlamento, por lo tanto, tiene una fuerza muy importante. En cuanto a esa ley, en cuanto al ejercicio de la profesión y las áreas de actuación, se está prácticamente lo mismo que estaba nombrando la profesora de Colombia. Alimentación colectiva, que sería el trabajo en servicios de alimentación, nutrición clínica, nutrición comunitaria y salud pública, docencia, investigación y se refiere en esa ley a otras en donde figura fundamentalmente industria de alimentos y nutrición nutrición en el deporte. Son seis campos. Deja abierta la ley la posibilidad de que el Ministerio de Salud, a través de reglamentaciones de la ley, pueda incorporar nuevos campos y en la ley, pueda incorporar nuevos campos y nutrición comunitarios. El profesional que se dedique a ver y hacer el estudio de estos componentes. Todos sabemos que el objeto del profesional nutricionista es el alimento, el hombre y la relación al alimento hombre en un plan individual. Por ello, nos interesa saber que si el profesional que estamos formando se está desempeñando como tal. Como marco referencial, Bolivia, país sudamericano, tiene problemas nutricionales, entre ellos, anemia, desnutrición y ahora la obesidad que está yendo el aulensis. Los grupos más vulnerables, el menor de cinco años, la mujer que está yendo el aulensis. Y ahora también los agradece. Bien, pues muy buenas tardes. Agradecemos mucho su presencia en esta mesa temática. Y el objetivo más importante es compartir experiencias y buscar investigadores y profesores de otros países que se interesen en el tema. Con el convencimiento absoluto de que en la medida que compartimos nuestras experiencias, podemos ser más fuertes y que definitivamente podemos formar mejores profesionales de la educación. En este caso, solamente voy a presentar datos muy puntuales de Chile. ¿Por qué? Porque la persona que iba a estar con nosotros asumió un abogado y no puede estar entonces me mandó la presentación y yo solamente voy a presentar los datos y después ya haré la presentación que corresponde a México. Bueno, uno de los datos es la acreditación. Yo creo que ese problema sigue de todos lados. Es decir, hay muchas escuelas y pocas instituciones. La presentación es la acreditación. Envía su listado de pesados y de una comisión estadística asigna, primero repite el tamaño de apuesta, que es estrictamente probabilístico. y después le dice a cada escuela con nombre y apellido a quienes tienen que entrevistar. Y después ellos mandan las encuestas y otra vez hay un grupo que hace la base de datos y después se reúne o nos reunimos con todos los investigadores para hacer el análisis. Y todo lo que se dice en estos libros ha sido consensuado por todos los investigadores.